¡Suscríbete al canal! Y el de la calle, ya que es una canción muy buena y un buen video pues la ayudaría mucho a que suene y en ese video se va a trabajar demasiado, no va a ser la grabación de un día, de hecho vamos a tardar mucho tiempo para que quede bien y se entregue un buen trabajo. Bueno, mira, nos están escuchando y nos mandan saludos a ustedes carvales, Guido Herrera, Omar García, Javier Martínez, son los carvales de allá, ¿no? Sí, gracias a un canalito ahí, ya de Nautal Panigual y Manos. Bueno, entonces, ¿qué es mi hermano Ángel Chávez? ¿Cómo vamos a hacer eso de los eventos? No, muy bien. Platícanos más, o sea, ¿cómo empezaste tú a organizar? Porque un día, yo me imagino que un día despertaste y dijiste, vos tengo ganas de empezar a organizar eventos, ¿verdad? Sí, sí, todo empezó un día que decidimos hacer eventos, la verdad, sí, empezó así que pues vamos a, pues, uno tiempo atrás, como lo platicábamos, no había un spot para mucha gente e incluso para muchos radioescuchas, para escuchas que íbamos a decir, ¿dónde habrá un evento? Pues a mí me gusta esto y buscabas y no había espacios y ahorita hay muchos espacios, yo siento en todo, no nada más en Zumpango, acá ya ves que hay, hay muchos espacios y se van a abrir más espacios, la gente está viendo que esto sí, sí pega, o sea, a mucha gente le gusta el rap, o sea, no hay nada más la música tradicional, o sea, también el hip hop está presente, Ya no es como hace 10 años, ¿no? Platicábamos ya no es de que era muy difícil en algún lugar, aparte porque pues no había mucho donde informarte, ya ves, no, no estaban muy bien las redes sociales, ya había maispesto, pero no, como ahorita Facebook, rápido, ¿no? Estoy aquí transmitiendo en vivo, estoy tardes, horas, o sea, ya la banda ya está más a pendiente. Si estás en vivo, ¿no? Tú estás grabando un en vivo y ¿dónde está? No, aquí, y hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo vi el en vivo y se corren para las redes sociales, tú sabes qué. Qué chido, ¿no? Porque pues ya no estamos como antes, y está más chido porque pues ya se van enfrascando y se van uniendo más banda nueva, ¿no? Sí, te lo comentaba hace rato, Jordan, ya ahora un video lo puedes grabar con un celular, o sea, ya ha cambiado. Si no aprovechamos lo que tenemos ahorita para que esto no lo vamos a hacer nunca. Lo bueno de que lo puedas subir a Facebook o cualquier parte es que ahí se va a quedar y ya no ocupas espacio. Ahí se queda, en cualquier parte lo pueden ver. ¿Y tú, mi hermano, qué más nos puedes platicar de tu freestyle, de tu marcería? Pues échate un on, échate un free, pues sí. Le echo este, yo, yo, este, tanto free, pero yo trabajo en el transporte público aquí en Guautepec. En Italia, en lo que es Indios Verdes, aquí a la pastora, de ahí este, pues ando ahí chambeando, y ando en muchos lugares de la ciudad, pero en esto del rap y todo esto, pues yo estoy a esta hora así que, a improvisar hace muy, hace poco, hace como que unos seis meses en los camiones. Porque yo a mí, yo me subo, yo a mí todas las siete canciones conscientes, todo para la gente. O sea, no me haces freestyle si miras tus letras. Ajá, y ya, pues así como que, pues también para la banda que me gusta el freestyle, pues también un freestyle, unos minutitos también. Y la gente, me imagino que sí, te apoya, ¿no? O hay gente que es indiferente. Pues no, sí nos apoya. Yo también trabajo con él, los unes en manos, igual ahí en los camiones. Sí nos apoyan. Lo que falta es ser así que, este, que la gente se ilustre más de esta cultura. Porque luego sí te subes. Y anda así, te ha pasado ocasiones que hasta a veces te conoces, te quedan bien o bien pagados, entonces te espantas, ¿no? O sea, subes y de repente ya se baja, se llueve bien rápido. Es lo que hemos platicado, ¿no? Ya se subió a las ratas, dice. Sí, exactamente. Y les hace falta más ilustrarse, ¿no? En ese aspecto. Sí, sí, está chido. Pero eso de freestyle, sí, también. Con mi canal, igual yo los conocí, lo conocí en lo que es, este, igual ahí en el barrio, supongo. Yo tenía como, como unos, que unos, seis meses que acaba de llegar, lo conocí, estábamos ahí, nos metamos un free y ahí conectamos, que se hace la chispa perfecta. Es como, se va a enociar la gasolina, ¿no? Sí, ¡boom! Y ya de ahí, de hecho ahorita, el material que está trabajando es sacar un, este, un disco. Un disco, yo creo unos, unos tres mesesitos, cuatro mesesitos y ya sale un disco físico, porque es la opción de la clara. Ahorita no estamos, no he manejado más, así, al cien por ciento material, lo que es esto, lo que son canciones, todo eso. Y, este, porque ahorita, pues, tenemos ahí una pendiente de poner el estudio y todo, entonces nos hemos atrasado un poco. Sí. Y ahí ya vienen más sorpresas, ya vienen más sorpresas. Va por pasos, ¿no? O sea, primero, antes que todavía ya vienes inventado tu lugar donde vas a estar grabando, o sea, donde vas a estar haciendo tu trabajo materialmente, hablando visualmente, y en el audio, ¿no? Y en la música, los beats, los beats y todo eso. O sea, lo que puedo ver ahorita con ustedes, Carman, es que eso ya es un equipo ya bien formado, o sea, ya saben lo que quieren y saben la opción de esa manera de elegir, ¿no? Sí. Sí, que hecho, no, nos felicito mucho, Carman. Sí, gracias, Carman. Ellos sí tenemos eso, eso pendiente, como te decía, y vienen muchas sorpresas también, muchos eventos donde vamos a estar, y estaremos publicando. Pueden buscar la página que es, este, Rapsulia Clan, y pueden agregar mi pato, soy AHA de Facebook, mi John Carman, y mi variador de esta vez. Ahorita los subimos, Carman, los subimos a la página de Voces Libres, y, pues, sí, para que la banda los conozca y... Sí, se va a estar subiendo material, tengo una sorpresa, tengo unos proyectos, y vienen chidos, vienen con todo, ya, igual, como Rapsulia Clan, igual, este, ahora sí que personal, también tengo una maqueta, unas cosas contigo. Te vamos a estar siguiendo ya, así, más seguido, para saber cómo vas a sacar una canción, o algo nuevo, y, pues, para darle difusión y la banda te siga escuchando, y se conozca más. Sí, sí, sí. ¿Qué no nos puede contar Ángel Chávez, de los eventos? Pues, tenemos en puerta uno, ¿no?, ¿qué vamos a hacer acá? Estamos viendo a ver, a ver qué día será chido, ¿no?, será, te dije, podría ser en noviembre, por así decirlo, porque, pues, siento que es un buen tiempo para organizar algo chido. Y, pues, también involucrar a un hermano, a Héctor, de Cabina 420, te mando saludos, este... Saludos desde Voces Libres. Cabina 420, Héctor, ahí está tu saludo, para que veas que sí cumplo, y es otro hermano que también, también, este... También, este, se va a involucrar en esto, en ese evento de... que vamos a organizar. Sí. Léxico Insolente, también, por ahí, un saludo para sí, Léxico. El canal es otro, otro, muy buen exponente de HipCop. Sí. Sí, he escuchado hablar mucho de este canal, y lo he visto mucho en Facebook. De hecho, no sé si ustedes conozcan un canal, el Bárcenas. Sí, el canal de la Mexica, ¿no? Sí. A él también lo tuvimos ahí. De hecho, de hecho, son versos en el aire, ella y Bárcenas. Un saludo para... También, ya visitaron Zompango Warriors, estuvieron ahí, de exponente los dos. Sí, sí, está chido. También, también, tiene muy buen material en el canal, y me da gusto, porque, pues, la banda, aunque, como decimos, ¿no? Tienes tu trabajo aparte normal, y eso no trunca tu sueño de hacer rap, ¿no? Porque yo siento que todos tenemos, aparte de nuestros hobbies musicales, por así decirlo, también tenemos otras cosas en las que nos dedicamos, ¿no? Sí, sí, claro. Es lo que luego la gente, la banda, no lo vea de esa manera, como decías tú, canal. Nos ven así, con una gorra, un pantalón tumbado, luego nos clasifica de que, no, ya llevo la maldad, o algo, la plata. Y no ven que somos chavos que, pues, la neta tenemos ganas de hacer las cosas algo culturalmente hablando y musicalmente, porque, pues, es, al final de cuentas, el rap es la expresión verbal de lo que sientes como miembro de la sociedad, ¿no? O sea, la represión de las autoridades, la represión de la misma gente, o sea, las etiquetas falsas. O sea, el rap es libertad, yo siento. Es, desde que nació rap, nació una rebeldía, por así decirlo. No sé qué opinan ustedes, ¿qué más nos pueden platicar? Pues sí, precisamente, yo igual comparto la misma idea que tienes de, al surgir el rap, es como un género de protesta, ¿no? De la voz de este lado, del pueblo, del obrero, del cantante, de lo que mucha gente luego reprime, ¿no? Sí, entonces... Yo soy, yo organizo los eventos, pero tengo mucha gente que me apoya, por ejemplo, están ellos, Rapsod y El Plank, que desde que yo empecé ellos me apoyan. ¿También aquí tienes un apoyo, Carmen? Y otro apoyo, y así, o sea, para toda la gente, todos, pues, vamos a buscar apoyos, y esto va a ser así, pero personalmente de Scroder, pues, también este hermano, también es un estuche de monerías, porque sabe hacer todo, sabe hacer Xbox, sabe hacer beatbox, sabe, hace instrumentales, este, pero produce, pero él no se dedica tanto, él le dio más, este, exponerse, cantar, si se dedicara a todo lo que hace, o sea... No, pues, no haría nada. No haría nada, como tú bien lo sabes, o sea, el que quiera hacer todo, a la mera hora no hace nada, como siempre. Sí, pues, está bien que, pues, mejor se dedica a lo que lo sabe hacer más y lo que le gusta más, ¿no? Sí. Imagino que también ese fue tu caso, ¿no? Sí. Hubo un tiempo que a lo mejor tú soñaste de, a lo mejor hacer rap, ¿no? Por lo mejor te das cuenta que, pues, eso no era muy lo tuyo, te late, pero, pues, también eres una pieza fundamental, yo lo siento así, porque, pues, eres una de las personas que organizan los eventos para poder ir toda la banda a disfrutar un buen rap, unas buenas líricas, ¿no? Sí, personalmente te digo, en la liga se respira, este, van niños, van niños, van de todas las edades, o sea, no es un lugar que tú digas, no puede entrar un niño, o sea, van personas grandes, o sea, va todo tipo de gente a escuchar, porque hay, igual muchos se exponen revolucionarios, muchos se exponen sentimentales, o sea, hay, hay muchos, muchas cosas que se ponen, no simplemente, como dice el gangsta, que fue, que también tuvo su parte buena, pero hay, que se evolucionó. Bueno, regresamos ahorita, vamos a otros comercialicitos, vamos a escuchar otras rolitas, seguimos platicando, seguimos esperando el carnal que va a venir ahorita, recuerden si quieren comunicarse con nosotros, o con nuestros carnales, o les quieren pedir su teléfono, no, nada, no, el teléfono se camina, son 70 95 71 45, bueno, regresamos, esto es Voces Libres. Yeah, yeah.